Y como siempre agradecer a todas las escuelas, academias, estudios de danza de Cartagena que hacen posible que la danza siga a día de hoy muy viva en Cartagena. Y es un día especial que se recuerda a un bailarín francés importante, a Nover. Por eso se acelera este 29 de abril, por su nacimiento, el que es considerado el creador del baile moderno. Y también tenemos aquí a grandes personalidades de la danza y una de ellas es Nuria Más que como saben tiene un estudio, el estudio de danza de Nuria Más, con estudios además cualificados que se pueden hacer aquí los estudios y alcanzar esos títulos que son necesarios también para las personas que estudian danza. Sin más dilación paso a leer el manifiesto del Día Internacional de la Danza escrito por la bailarina surcoreana, directora del Ballet Nacional de Corea y bailarina principal del Ballet de Sturgan, Su Jin Kang. La catástrofe de la COVID-19 ha detenido la vida libre tal y como la conocíamos. Y estar en medio de esta tragedia nos hace replantearnos el significado de la danza y de los bailarines. En un pasado lejano, la danza era un medio primordial de expresión y comunicación a través de los gestos, convirtiéndose en un arte escénico que conmovía el alma e inspiraba al público. Es un arte momentáneo, difícil de restaurar en su forma original una vez completado, porque se crea con todo el cuerpo y el alma. La danza está hecha de momentos efímeros, lo que predestina a los bailarines a estar en constante movimiento. Sin embargo, la COVID-19 ha restringido e incluso bloqueado el arte de la danza en su forma original. Aunque la situación está mejorando, los espectáculos de danza siguen estando sujetos a muchas restricciones. Esto nos hace atesorar los preciosos recuerdos de los tiempos en los que la danza y los bailarines brillaban como joyas e iluminaban el mundo, transmitiendo la angustia y la ansiedad humana, la voluntad y la esperanza de vivir. Del mismo modo, es importante recordar que, en una de las diferentes réplicas de la peste negra surgida en la Europa medieval, un 28 de junio de 1841, se estrenó en la ópera de París el ballet Giselle, que representa el amor más allá de la muerte, y recibió una respuesta explosiva. Desde entonces, Giselle se ha representado en toda Europa y en todo el mundo para reconfortar y animar a las almas de la humanidad asolada por la pandemia.